miren los dos vídeos que yo mandé hay uno que de la mamilla no por favor no ponen el audio vamos a poner la musiquita de pelea la visita de pelea que teníamos con lo que lo hay en esta esquina con 300 cirugías 8.000 tatuajes desafiando a amelia en la plaza de la bandera que le dijo que fuera para la plaza bandera o si no mami jordan dijo algo ahí medio fuerte entonces fue mami jordan para la plaza de la bandera netto flow con un bate adivina quién llegó después amelia vamos de amelia entonces y aquí son team amelia los camarógrafos atención los camarógrafos y los másteres del menor son team amelia no quiere saber de mami llora mira neto como también enfoque mi alento que no quiere hablar porque él sabe que él es team amelia y está en contra de la mamilla vamos a ver el vídeo de amelia amelia pelotera vamos a ver si veo el vídeo de amelia miren ahí están uno y otro el de mami no pongan el audio que está fuerte pongan el de amelia pongan el de amelia de amelia amelia e ah yo estoy aquí me veo a nadie no y no cada quien tiene su alma de reglamento un bate y amelia llegó tarde porque me parece ser que mami jordan tenía tres horas y esperándola y nunca llegó y ella después llegó tarde y dijo que sí que ya había llegado que dónde está que no la ve pero la vio pero lo dijo después que ya se había ido mami jordan entonces mi pregunta es a ti pudiera darte vergüenza eso pero que es la pelea del siglo neto tenemos que ver la pelea del siglo hay hombre atención lo que dijo mami jordan de la plaza para llegar dale para allá que yo voy para allá de nuevo buena la que usted va a quedar a ver allá atención de la plaza para llegar dale para allá que yo voy para allá de nuevo buena la cara usted va a quedar pero que va a ganar hay hombre tanta gente con talento que necesitan es una payola es tanta gente buena y mayweather y hay muchísimos jóvenes para que necesitan que le den promoción si le den promoción y payola y esa la pelea del siglo oye existe una alegría hay que eso es lo último si atención la doctora es siempre tiene una alegría con esas dos mujeres que hay ahí vamos 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 a ver cómo eso la pena eso la pena amelia amela que yo me saca amelia estaba un poquito más más cuerda que el camillo pero es peor mira la descalza va ella ya la pasa la bandera con un bate en la mano como dice villalona como dice villalona eso tiene que ser una distracción es una distracción de gobierno dice villalona ya lo saben no hay una vuelta es una distracción de gobierno y ahora vamos a una pausa y cuando no tenemos cómo se ve en la segunda parte la segunda parte de la entrevista de drácula así que nada vamos a la pausa y seguimos con los a los